Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual Para el día de hoy tenemos el tema Crecimiento Sostenible en el Perú Crecimiento y Desarrollo Se trata de dos conceptos emparentados pero distintos El crecimiento es la expansión general de la actividad productiva de un país Y tiene un sentido eminentemente económico El desarrollo abarca la prosperidad económica La calidad de vida de los ciudadanos y la calidad de sus instituciones Un país puede crecer a buen ritmo cuando ha sucedido en la última década con la economía peruana Con una tasa de crecimiento del 7% aproximadamente Sin embargo el Perú aún no es considerado desarrollado Por el contrario hay países que no han crecido mucho en los últimos años Francia y Japón con apenas un 0,9% Y un 6.6% de crecimiento en el 2014 Pero ambos siguen presentes en la lista de países del primer mundo Con altos ingresos por habitante La macroeconomía del crecimiento En la actualidad el Perú ha mejorado sustancialmente el manejo de su macroeconomía Comparado con otros países de América del Sur El Perú exhibe uno de los mejores indicadores en reducción de la pobreza monetaria Un crecimiento promedio que ha superado a países como Argentina y Colombia Y tiene una de las inflaciones más bajas de la región Además ha conseguido proteger su economía de las crisis económicas externas a través de la OOR Reservas internacionales netas y el Fondo de Estabilización Fiscal Entonces ahí tenemos justamente este cuadro estadístico del crecimiento de algunos países en América Latina Continuamos con nuestro texto en la siguiente página Y aquí encontramos los factores del crecimiento El crecimiento de un país entendido como la expansión general de las diferentes ramas de la actividad económica Depende de factores como la macroeconomía y el entorno internacional Ningún país puede crecer de manera sostenible si no logra moderar los efectos no deseados del ciclo económico En particular de sus fases recesivas El Perú ha cumplido esta tarea al contar con políticas monetarias y fiscales estables Y con fondos de recursos atesorados para contrarrestar los choques externos y adversos En cuanto al entorno internacional, al ser una economía abierta al mundo El Perú ha expuesto a los vaivenes de la dinámica económica internacional En particular a las decisiones que tomen las autoridades económicas de los grandes países desarrollados Con quienes mantenemos relaciones comerciales y financieras La productividad Un país debe contar con dotación de capital, inversión, infraestructura, tecnología, entre otros Y de mano de obra, personal localificado, de nivel técnico, profesional, entre otros Su crecimiento en el largo plazo está determinado por las mejoras que la sociedad implemente en su productividad Si un país no es productivo, no tendrá oportunidad de competir en un mundo global Por eso es importante que se adapte a los estándares internacionales Los factores de desarrollo Las instituciones Además del origen y la justicia Otras instituciones que tienen un impacto directo sobre la economía son El sistema educativo Que promueve o limita el desarrollo de las capacidades técnicas y profesionales de las personas Lo cual mejora su desempeño El sistema tributario Que al imponer una contribución obligatoria razonable o alta Alienta o desalienta la formalización de las empresas La regulación laboral Que establece los incentivos o desincentivos a la contratación de trabajadores Y el respeto por sus derechos y la regulación de la competencia Que promueve o limite el abuso del poder en los mercados Y las barreras de acceso a nuevas empresas La investigación y el desarrollo La inversión que la sociedad hace en el conocimiento Es un aspecto fundamental para lograr el desarrollo El gasto del estado peruano En investigación y desarrollo Es uno de los más bajos a nivel regional Países como Japón, Estados Unidos y Alemania Son líderes mundiales en ciencia, tecnología, educación e innovación Con programas de financiamiento Para investigaciones de docentes y estudiantes Que dedican su tiempo a expandir las fronteras Del conocimiento y la innovación Continuamos entonces A la siguiente página del texto Y aquí encontramos este título Indicadores de crecimiento en el Perú El producto bruto interno Es el valor monetario De los bienes y servicios finales Producidos por la economía de un país En un periodo que generalmente es un año Como indicador macroeconómico El producto bruto interno Permite monitorear el desempeño De la economía nacional En sus diversos sectores económicos Además se utiliza como índice De comparación del crecimiento económico Con otros países Características del PBI El producto bruto interno Solo toma en cuenta la producción Que se realiza dentro de las fronteras geográficas De un país En el Perú El Instituto Nacional de Estadística e Informática Se encarga del cálculo del PBI Y lo realiza periódicamente Trimestral, semestral, anual Para el cálculo del PBI Se utiliza como referencia Solo el precio de los bienes finales De consumo También se calcula sumando Todos los ingresos De los agentes económicos Se usa como indicador De la competitividad de las empresas A mayor inversión de las empresas Mayor crecimiento del PBI El crecimiento del PBI Beneficia al Estado Que puede recaudar más dinero A través de los impuestos Entonces aquí tenemos Este cuadro estadístico De la estructura sectorial Del producto bruto interno Entre 1971 y el 2011 Tenemos ahí el crecimiento Sector por sector Agropecuario y pesca Minería, hidrocarburos Manufactura, construcción Comercio, restaurantes y hoteles Y diversos servicios Avanzamos ahora A la siguiente página Y aquí tenemos El índice de precios Al consumidor Es un indicador estadístico Que mide el comportamiento Promedio de los precios De un periodo a otro De un conjunto de productos Bienes y servicios Consumidos habitualmente Por un grupo de familias Con diversos niveles de ingreso A nivel nacional Y en un momento determinado De tiempo El índice de precios Al consumidor Permite vigilar El fenómeno inflacionario El cual puede afectar De forma negativa El valor de la moneda Y la capacidad adquisitiva De los salarios La institución estatal Encargada de calcular Este indicador Es el Instituto Nacional De Estadística e Informática Que reporta mensualmente El incremento en Lima Metropolitana Y todo el territorio nacional Los precios Y la inflación En el Perú El índice de precios Al consumidor Constituye Una herramienta Para conocer mejor La realidad Socioeconómica Del Perú Y a partir de ello Para diseñar Otros indicadores E implementar Políticas sociales Enfocadas En mejorar La situación económica De ciertos sectores De la población En el Perú El índice de precios Al consumidor Se ha mantenido En un promedio anual De aproximadamente 2.94% En la última década Esta cifra Se encuentra Dentro del rango Meta De inflación Establecida Por el Banco Central De Reserva Del Perú Entre 1 Y el 3% La elaboración Del IPC O sea Del índice de precios Al consumidor La base De información Que se emplea Para la elaboración Del índice de precios Al consumidor Es la encuesta Nacional De presupuestos Familiares Desarrollada Por el Instituto Nacional De estadística E informática Gracias a la cual Se conoce La estructura Del consumo De los hogares A nivel nacional A partir De la determinación Del ingreso Y destino En adquisición De bienes Y servicios En 26 ciudades Del Perú Para llegar Al indicador De nivel nacional El Instituto Nacional De estadística Informática Analiza La importancia Relativa Ponderación Que tiene el consumo En determinados Productos En distintas Regiones Del país Para ello Asigna Un valor Porcentual Que representa La importancia De cada rubro De productos Dentro de la canasta De consumo Mediante una Metodología Estadística Agrega luego La información De cada ciudad Y establece Las ponderaciones En el ámbito Nacional Muy bien Dominguinos Hasta aquí Entonces tu clase Por el día De hoy Gracias Los líderes De hoy De mañana Y de siempre De re De